En un sector consolidado de la comuna de Padre Hurtado, en la región metropolitana, se encuentra el Proyecto Los Álamos III de la Inmobiliaria Los Cielos. Este proyecto fue postulado al Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conocido también como Decreto Supremo Número 19, logrando ser seleccionado en el concurso del año 2017. Muy buena la demostración que nos dieron porque nos explicaron todo detalladamente, nos explicaron cómo funcionaba, cómo se construyó, todo pero perfecto. O sea, nos quedó todo claro las explicaciones que nos dieron. Así que muy conforme con todo lo que vimos y lo que nos enseñaron. Me gustó mucho la manera en que se trabajó la parte del hormigón, es una estructura gruesa, antisísmica, todo bien firme. O sea, no hay detalles que saltar porque está todo bien organizado. Las terminaciones, están muy bien hechas las terminaciones. La oferta técnica que propone la inmobiliaria Los Cielos garantiza una excelente calidad de vida urbana para los futuros vecinos. El Conjunto Habitacional Los Álamos III, al ser beneficiado con el Decreto Supremo Número 19, asegura que todos los propietarios de sus viviendas accederán a subsidios habitacionales MINGU para financiar parte de su valor. El proyecto está compuesto de 269 viviendas distribuidas en 112 departamentos y 157 casas. Cuenta con cercanía a transporte público, áreas verdes, colegios, equipamientos comunitarios, comercio y establecimientos de salud. Para vivir es mucho más tranquilo. A mí me encantó el entorno porque a diferencia de otras casas, están como muy encajonadas y eso provoca igual un descontento. Eso es lo que me encantó, el espacio, todo, las calles, los pasajes, también mucho parque, tiene bastante parque y todo bien, me gustó. La parte de las plazas, que hay harta placita, que eso es bueno para los niños, también está que los patios son bastante grandes. Y eso es verdad, tiene bastante patio, sí, por eso las calles son súper espaciosas. Los departamentos están organizados en edificios de cuatro niveles, con cuatro unidades por piso y una escalera central que permite su acceso. La estructura y obra gruesa de la edificación es de hormigón armado, lo que se puede apreciar en los muros perimetrales de los departamentos y en las losas de entrepiso. Las casas del proyecto están construidas con sistema de albañilería confinada con losa de hormigón entre el primer y segundo piso. Todas las unidades se entregan terminadas, con revestimientos cerámicos en los pisos de sus áreas comunes y cubre piso en los dormitorios. Me encantó el lugar, porque yo vivo toda la vida acá y no conocía este lugar. Así que sí, se ve tranquilo y gracias a eso nos vamos a poder quedar en nuestras comunas. Todas las viviendas del proyecto cumplen estrictamente la normativa térmica, acústica y de resistencia al fuego correspondiente. Se considera sistema de conexión a gas licuado, el cual se entrega en estricto cumplimiento a la norma SEC vigente. Estoy muy emocionada y superaron mis expectativas. Está maravilloso. Y ojalá que lo entregue luego porque estoy muy ansiosa. El proyecto cuenta con dos locales comerciales, áreas verdes y sala multiuso. Además, sus amplias avenidas consideran urbanización completa y arborización acorde a las condiciones climáticas del lugar. Proyecto Los Álamos 3, comuna de Padre Hurtado. Proyecto Los Álamos 3, comuna de Padre Hurtado.